Un empresario es como tú. Tiene obligaciones y responsabilidades. Muchos empresarios han pasado una vida cuidando y haciendo crecer su empresa. Los empresarios tienen retos con sus empresas, como tú con tu familia. Se esfuerzan para pagar salarios a tiempo todos los meses. Muchas veces no vemos las presiones y los retos de ser empresario. Si no se reinventan, las empresas mueren. Hoy nos toca a todos enfrentar la crisis del COVID-19. Un reto para el país, para los empresarios, para todos los jefes de hogar. Estos retos los debemos superar juntos, todos. Debemos apoyarnos entre nosotros, porque todos vamos en el mismo barco. Al final, todos trabajamos para la empresa más importante de todas, El Salvador. Anip